The Batman puede ser una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia. Solamente tengo dos opciones. O una, ir a esta película esperando que sea una obra maestra por todas las personas que están trabajando detrás de ella. O dos, ir bien escéptico y así tener mis expectativas superadas. Creo que voy a ir por lo primero. Voy a confiar en Matt Reeves. Matt Reeves es un director que ha hecho Cloverfield. Cloverfield es una de mis películas favoritas del género de fun footage, que es uno de mis géneros favoritos en el cine. Luego, claro, del género post-apocalíptico. Pero sí, hizo Cloverfield. Una gran película. Y el hecho de que sea en primera persona aumenta bastante la tensión. Es sumamente interesante y te deja varias interrogantes. Aparte de eso, es conocido por la saga del planeta de los simios. Me refiero a las nuevas. Claro está, yo soy un alto fan del planeta de los simios. Y la segunda película para mí es una que superó por completo a la primera. Si bien la primera es más emocional, la segunda logra agarrar distintos valores de esta película antigua. Bueno, de la primera película de esta trilogía, insertarlos en la segunda y seguir desarrollándolos. Es como César pasa de un estado en el que es un revolucionario al que es un líder, un padre de familia. Déjenme decirles que en cuanto a dirección, dudo que él falle. Ahora, hablemos de los actores. Robert Pattinson es un gran actor. Ignoren Twilight, ignoren todo lo que haya sido de Twilight. Nunca he visto una película de Twilight. Y mi experiencia con Robert Pattinson empezó, bueno, empecé a notarlo por la película de King. The King, que es una película de Netflix. Me parece su actuación magnífica, un arrogante total. Muy buena, muy buena actuación. En cuanto a Zoe Kravitz, la he visto en X-Men First Class. Aparte de eso, no recuerdo haberla visto en otra película. Pero si tuviera que mencionar un gran valor de ella es que cumple el papel de seductora. Y aparte, luchadora. De acuerdo a lo que yo he visto en el trailer de Batman. Se ve fenomenal, se ve fenomenal Zoe Kravitz como Catwoman. Yo a ella sí le creo que es Catwoman. Y al ver cómo se desarrollan sus interacciones con el Batman de Robert Pattinson. Yo lo siento como la de los cómics. No sé cómo lo sientan ustedes, pero esa relación tóxica en el que la maniática, la ladrona, logra interactuar con este tipo de héroe. Que un poco desequilibrado mentalmente, lo cumple, lo cumple. Lo que yo he visto es que cumple. Tendré que ver la película para juzgarlo, pero en los trailers la química se ve muy buena. Ahora sí, quiero hablarles del gran, del genio Paul Dano. Yo no he conocido casi nada de su filmografía. Hasta hace poco me he puesto a empezar su filmografía con Prisoners. Hermano, es un saco de boxeo. Es estresante. Logra meterse en el papel. Es un peliculón. Ya lo he recomendado en mis shorts. Es un peliculón, Prisoners. Lo he visto en Prisoners. Paul Dano ahí hace un gran papel. Y ahí yo dije, bro, este tío, como el acertijo, la va a romper. La va a romper. Definitivamente la va a romper. Es un actor muy dinámico que puede cumplir varios roles, pero sobre todo le parten la madre en cada película. Y eso es una característica muy grande de su personaje. Ver a Batman partiéndole la madre a Paul Dano va a ser uno de los momentos más icónicos de la película, sin duda. Ok, ahora finalmente yo creo que Andy Serkins como Alfred va a estar brutal. Brutal. ¿Han visto con la barba y todo? Parece el Alfred de Tierra 1. Tierra 1, para los que no saben, es un retelling. Es una especie de recreación del origen de distintos personajes y una adaptación a una nueva generación. Obviamente esta tierra ya no tiene bastantes cómics, pero en Tierra 1, el pingüino... Bro, el pingüino está reconocible. Esa es otra cosa que quería mencionar. El actor de pingüino está irreconocible. Aquí está el actor normal y aquí está el pingüino. Pero ok, ok. Volviendo al tema. Alfred en Tierra 1 literalmente tiene el look de Andy Serkins. Y le mete un escopetazo al pingüino. Spoilers, espero que no pase en la película. Yo creo que sí va a pasar en la película. Me sentiría muy mal si les acabo de spoilear, pero lean Batman Tierra 1. Literalmente es muy interesante. El Alfred de ahí igualito al que estamos viendo con Andy Serkins. El pingüino de ahí igualito. Yo creo que va a tener bastante relación. Y sí, quiero ver a Alfred metiéndole un escopetazo al pingüino. Creo que tengo bastante fe por esta película. Espero que no me decepcione. Injustice. Injustice. Pero sí, espero que sea una gran película. Mad Riffs, por favor, no la arruines. Y sí, quizás Warner podría arruinarlo. Pero no creo. Creo que con Joker y con The Suicide Squad han aprendido algo. Y sí, puede que no toquen nada. Y puede que lo dejen en las 3 horas. Y aparte lo mantengan de terror. No sé ustedes, pero yo voy a tener fe. Si al final meten la pata. Si al final manipulan la película. Pues que así sea. Pero quiero hypearme. Quiero sentirme bien con esta película. Y si la atino, buenísimo. Si no la atino, igual que Cyberpunk Injustice. Ya fue. Pero tengo fe. Buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches, gente. Por favor, denle like. Suscríbanse. Y bueno, nos vemos. Alfa. Soledad, parte 2.